Así es, muchas gracias. En este momento, Alfonso Reyes, subinspector general del Instituto Ondreño de Transporte Terrestre, se pronuncia ante el decomiso de unidades. Escuchamos. A la fecha se han decomisado 54 unidades de vehículos particulares de los denominados VIP, en los operativos que se realizaron hasta el viernes de la semana pasada. Recuerden que esto es cumplimiento de ley nada más, y cuando uno aplica la ley, lo que menos se toca es el corazón, porque si se tocara el corazón terminaría llorando. Nosotros queremos ser claros en eso. No queremos afectar a nadie, pero si a este problema se le hubiera metido mano desde antes, tal vez no hubiéramos tenido que llegar a este punto. ¿Cuántas unidades han sido decomisadas en la última semana? Yo tengo el registro total. Ahora mismo lo que tengo es el registro total de 127 unidades, de las cuales hay 44 microbuses y 54 turismos, y hay 17 mototaxis ahí. Y hay otros números menores en cuanto a buses amarillos, por ejemplo, que normalmente son buses interurbanos. Inspector, ¿qué dice la ley sobre el dinero que ustedes están recaudando con las multas aplicadas a estos buses y taxis? Bueno, hay un fideicomiso, la ley faculta al instituto para crear fideicomisos que se crearon precisamente desde que nació el instituto. Ese dinero va a dar allí y con ese dinero se manejan proyectos del mismo instituto. ¿Verdad? Cabe decir que muchas de las cosas, como comprar vehículos, por ejemplo, que usa el instituto y otras cosas más se han comprado con ese dinero. Lo que no se puede hacer con ese dinero es pagar empleados, ¿verdad? Porque eso ya no es sostenible. ¿Qué pasa también con las denuncias que han llegado sobre personas que están en este proceso de legalización y que sin embargo también se les ha decomisado a las unidades? El viernes, justamente, Pompilio estaba denunciándolo. Sí, porque este es un problema ya de seguridad. El instituto tiene un proceso con esas unidades y esperamos concluirlo muy pronto, lo más pronto que se pueda, si es posible, en esta semana. Si ustedes ven, la actitud de Pompilio es una actitud bastante correcta. Él se refiere al hecho de que ellos no comenzaron este proceso ahorita. Ellos tienen años de estar en esto, ¿verdad? Por eso es que él, más bien con su gente, decidió salirse de las calles y hizo lo correcto porque lo que hizo es esperar a que el instituto decida si va a entrar o no. Porque el instituto no está para decirle sí a todo mundo, está para dar una respuesta positiva o negativa. Muchas gracias al Afonso Reyes, subinspector general del Instituto Dereño de Transporte Terrestre. Con este informe, en cámaras de Alan Velásquez, les informó Nirvana Velásquez. Un proceso iniciado.